Dos nombres de los que jamás habrán oído hablar generan más dinero que Bill Gates y Warren Buffett juntos. Douglas Crane fabrica billetes. Fabricar papel moneda es un trabajo agotador. Antes de circular, el billete debe pasar con trones muy rigurosos. Larry Félix los imprime. Lo más difícil es fabricar billetes que se vean idénticos. Para conseguirlo, se elaboran al día 900 millones de billetes. ¿Cómo lo hacen? Esta es la fábrica de papel Crane & Company, en Dalton, Massachusetts. La familia Crane lleva más de 125 años abasteciendo a América con papel monedas. Mi tatarabuelo, a la tierna edad de 23 años, viajó hasta Washington para intentar firmar este primer contrato. Y lo consiguió. El problema es que el papel normal se rompe muy fácilmente. Así que Douglas también cultiva la materia resistente con la que hace su dinero. Todo el mundo sabe que el dinero no crece en los árboles, pero no muchos saben que crece en los campos de algodón. Los dólares no son de papel, sino de tela. Pero el algodón no es lo suficientemente fuerte. Para conseguir el papel moneda más resistente del mundo, le añaden lino. Le aporta un tacto único a los billetes norteamericanos, pues la mayoría de billetes del mundo solo llevan algodón. Lo bueno del lino es que es resistente. Lo malo es que está rodeado de una sustancia pegajosa llamada lignina, y hay que deshacerse de ella. Esta descomunal lavadora se fabricó en los años 30. En cada colada se limpian 5 toneladas de lino. Plagueo de dinero a nivel industrial. Dayana Casera es la lavandera encargada del negocio. Le añado soda cáustica y agua. Cuando empieza el centrifugado, el lino se calienta a determinada temperatura. En total, tarda unas 4 horas. Se calienta a mayor temperatura que la presión atmosférica, a 180 grados. Al abrir la tapa, el vapor de alta presión sale despedido. Inhalar este vapor de manera regular es parte del trabajo de Dayana. Está congelado, ya lo veis. Estamos en una tormenta de nieve, pero bueno, aquí dentro se está bien. Dayana coge el lino todavía caliente y lo amontona en la cinta transportadora. El lino se mezcla con agua hasta formar una pasta. Después se seca, se prensa en finas sábanas y se corta en cuadrados. Pero para imprimir algo aquí, necesitaríamos mucho más que suerte. Los fardos de tela se convierten en papel moneda aquí, en la planta de seguridad de Crane & Company. Los secretos de la conversión serían increíblemente útiles para los falsificadores. Así que la seguridad es extraordinaria. Los trabajadores han sido investigados por el FBI y los guardias no quitan ojo a nada ni a nadie. El lino se apila en montones de sábanas de algodón y se lleva a la zona prohibida. Abajo, un triturador gigante lo transforma en una pasta. La mezcla se lleva al otro lado de la cortina roja. Pero para ver qué sucede detrás, habría que pasar por encima de Richard Grazio. Yo tengo autorización, vosotros no. Un programa como este puede abrir muchas puertas, pero esta no. Tan solo una docena de personas en el mundo está autorizada a cruzar la cortina roja. Protegemos las fórmulas secretas y la seguridad de la moneda de los Estados Unidos. La única fase del proceso a la que no podemos acceder es la de la máquina enrolladora. Se comprimen las fibras mezcladas de algodón y lino. Después se seca y se enrolla en un papel de dos metros y medio de ancho y treinta y dos kilómetros de largo. Si fuera papel normal, los falsificadores podrían copiarlo fácilmente. Para evitarlo, ingeniosamente se incrusta la imagen de un hombre formada por fibras del propio papel. Como estas láminas se convierten en millones de billetes de 20 dólares, la fibrosa imagen es la del presidente Jackson. La lámina de papel lleva marcas de agua e hilos de seguridad. Ambos sistemas se incluyen en la lámina en el preciso momento en que las fibras de algodón se comprimen y se crea la lámina de papel. Las líneas más oscuras en la marca de agua están formadas por fibras gruesas de papel, mientras las líneas más blancas están formadas por menos fibras y más finas. El proceso se lleva a cabo mediante un método único que se desarrolló aquí y que no podemos desvelar. ¿Cómo se convierte esta linchapasta en esto, con las fibras agrupadas formando en relieve el retrato del presidente? Es uno de los mayores secretos para hacer dinero. La otra medida para engañar a los falsificadores es el hilo de seguridad. El hilo se incrusta cuando la lámina se está haciendo, así que cuando tiras de ella... El hilo brilla bajo la luz ultravioleta y deja a la vista el número del billete impreso. Es una pieza de plástico con letras impresas que se inserta en el interior del papel. Pero los interminables rollos deben reducirse a un tamaño más manejable. Cada lámina cortada se convertirá en 640 dólares en billetes de 20, pero ahora no valen un centavo. Para que valgan el doble de su peso en oro, viajan a la capital. Amparada por el monumento a Washington, está la oficina de grabado e impresión. Cada día se imprimen casi mil millones de dólares en billetes. La seguridad es estricta. Las cámaras captan cada metro cuadrado. Cada uno de los 1.100 empleados es registrado a la entrada y a la salida. Al mando de toda la seguridad está el director Larry R. Félix. La oficina de grabado e impresión fabrica al día 900 millones de dólares. Los primeros billetes que salieron de esta imprenta fueron de un dólar. El diseño reúne el gran sello de los Estados Unidos por un lado y el retrato del primer presidente por el otro. A George Washington se le vincula directamente con los masones libres. Supuestamente, la pirámide indica la habilidad y la fuerza. Y el ojo de arriba simboliza la omnividencia del Todopoderoso. El billete de un dólar no ha cambiado mucho, pero los valores más altos son mucho más centavoces. Y para adelantarse a los falsificadores se rediseñan constantemente. Y esto hace que imprimir billetes de 20 sea muy complicado. Una imprenta normal, como las de las revistas, tan solo marca la última capa de papel. Aquí, para engañar a los falsificadores más expertos, se esconde un dibujo en el interior del billete. Antes, lo único que necesitaba el falsificador era hacerse con el equipamiento necesario. Presionar un botón y ya obtenía una copia bastante lograda. Así que desarrollamos un sistema que, si intentas escanear un billete, te conduce a una página web que te advierte. ¡Eh! Eso no deberías hacerlo. Para ser auténtico, un billete no solo tiene que parecerlo, también debe sentirse como tal. Si lo tocas, notas la textura. Tiene muchos matices. De hecho, es la prueba clave que nos ayuda a resolver la mayoría de casos de falsificación. Tiene la apariencia, pero no su tacto. Es el elemento esencial para hacer de los dólares un billete seguro. Este tacto tan solo se logra con el grabado en intalio. El diseño del billete, incluyendo el retrato del presidente Jackson, está grabado en una chapa de acero. Rodillos de tinta tiñen la chapa. Aunque la mayor parte de la tinta desaparece después, parte de ella penetra en los pequeños surcos con la imagen del billete. Máquinas de casi 20 toneladas prensan las láminas de papel, forzándolo a penetrar en los surcos de la chapa. El resultado no es solo una imagen impresa, sino también grabada. Lo difícil, a menos que todos tengan exacta apariencia y tacto, será distinguir cuáles son auténticos. Por eso, pasan por un escáner especial que detecta y aparta los billetes erróneos. Se desecha la lámina entera. Pero el resto son válidas. Los billetes recién hechos se conservan en cámaras durante 72 horas para que la tinta se seque. Miles de millones de dólares se almacenan aquí. Y de hecho, pesan tanto que se aplastan entre ellos. Somos el único país que almacena los billetes en montones de 10.000. La concentración de tinta es alta y los billetes de abajo soportan mucho peso. Para que los billetes no se deterioren por la presión, se rediseñaron. Tuvimos que retocar el corte de pelo de uno de los presidentes, porque justo por detrás había demasiada concentración de tinta. Y claro, se quedaba en este lado del billete. Ya parece un billete de 20, pero no gozará de validez legal sin la acreditación final de seguridad. Un número de serie impreso que convierte a cada billete en un. Fácil de identificar y difícil de duplicar. Entonces las láminas se cortan en tacos de 100 billetes. Que después se doblan y se empaquetan en fardos de 4.000 billetes. 12 millones de billetes de 20 recién horneados se cargan en la cinta listos para viajar directos al banco. ¡Suscríbete al canal!